Y alboroto en las calles es que algo ha pasado Veo a los hombres corriendo y a muchos gritando Madres que buscan sus hijos muy desesperados Parece que aquello que un día se anunció ha pasado Despierta, pronto llegará el momento que no habrá en tu vida Lamentos, Cristo los viene a buscar Procura dar lo mejor de tu vida para cuando llegue ese día Apocalipsis capítulo 2 versículo 8 al 11 Dando de siempre la gloria al Dios Todopoderoso por su bendita y santa palabra La leemos de la siguiente manera y dice así Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza Y entre paréntesis dice pero tú eres rico Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son Si no siga sinagoga de Satanás No temas en nada lo que vas a padecer Y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel Para que seáis probados Y tendréis tribulación por 10 días Sé fiel hasta la muerte Y yo te daré la corona de la vida El que tiene oído Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias El que venciere No sufrirá daño De la segunda muerte Gloria a Dios Tome su asiento en esta noche Vamos a darle continuidad, amado hermano A esta serie de mensajes Ya que yo creo que este mensaje siempre lo digamos de tener en la iglesia Para que no se nos olvide cuál es nuestra condición y situación Amén Recuerden ustedes que cada mensaje de esto tiene que ver con nuestra propia vida Que somos la iglesia de Cristo Amén No está hablando de cuatro paredes Está hablando de cada persona, de cada alma Es una iglesia de Cristo Amén Les dije la vez pasada que existían varias iglesias en esta región de Asia Menor En lo que ahora pues conocemos nosotros Que es Turquía Toda esta región de Éfeso Esmirna y Pérgamo Todo esto ahora es Turquía en la actualidad Amén Pero en esta actualidad En ese tiempo Cuando el Señor escribió estas cartas Hermanos Cada uno de estos lugares Podemos ver los que estaban cerca del mar Mediterráneo Y eran puertos comerciales Eran lugares Eran ciudades De hecho Esmirna muy pequeña Amén Y estaba en medio de estas regiones de Éfeso y Pérgamo Pero estaba un poquito más a la orilla ella del mar Si usted lo puede ver en los mapas que aparecen en la Biblia Amén Se puede dar cuenta usted que era una ciudad pequeña Amén Y nosotros podemos ver ahora Amén Cuál es el mensaje que Dios manda a esta iglesia En todas las siete iglesias Vamos a ver que hay diferentes tipos de mensajes Amén Pero a cinco de ellas El Señor viene con una reprensión contra ellos Y tiene una queja de cada iglesia Pero no de esta iglesia Esmirna Y la otra pues La vamos a encontrar en los otros mensajes que vamos a estar predicando Que es la otra iglesia Filadelfia A estas dos iglesias el Señor no tiene reprensión Amén Debemos de entender cuál es el enfoque de este mensaje Y qué nosotros podemos aprender de este mensaje Amén La iglesia en Esmirna Amados hermanos Quiere decirle que Esmirna La palabra Esmirna significa Mirra Amén El nombre de esta ciudad Amén Que así mismo se llamaba la iglesia Amén Su nombre significa Mirra Y la persecución La pobreza La tribulación Amén Que ellos estaban pasando Pues significa el nombre De la palabra Mirra El significado de la palabra Mirra Es Amargo En otras palabras La iglesia estaba pasando Lo que significaba su propio nombre Amén Yo quiero decirle que Así como la iglesia de Éfeso Era una iglesia muy espléndida Muy O como la iglesia de la Odisea Que vamos a encontrar más adelante Era una iglesia que no le hacía falta nada Esta iglesia era todo lo contrario Pero esta iglesia tenía algo Que no pocas de las siete iglesias tenían Amén Y era el mismo La misma presencia de Dios Que estaba con esta iglesia Era una iglesia muy pequeñita Era una iglesia muy perseguida Amén Es Mirna Amado hermano Este De hecho El comercio que había en esta ciudad tan pequeña Era la producción de este producto Llamado Mirra Que es la Mirra La Mirra era una sustancia Era algo como Una Como una resina Algo ligosa Algo gomosa Y la Mirra Era utilizada en aquellos tiempos Para Para hacer perfumes Para hacer aceite De hecho el aceite Que Dios le ordenó a Moisés Que hiciera para la Santa Unción Llevaba este compuesto de Mirra Amén Los perfumes más caros Que existían en aquella actualidad Llevaban este compuesto de Mirra De hecho con la Mirra También se embalsamaba Los cuerpos Cuando se iban a preparar Para la sepultura Para que duraran más Se Se Este Se Embalsamaban con Mirra Etcétera Etcétera La Mirra Era usado para muchas cosas Era algo Completamente Amargo Como una gel Pues la iglesia Amado hermano En Esmirna Estaba pasando Una gran persecución La iglesia de Esmirna Era perseguida Y hoy vamos a entender Quienes eran los perseguidores De esta iglesia No eran nada más Y nada menos Que los mismos judíos Amén En las regiones De todo Asia Menor En todas estas regiones Amén Como les repito Que ahora en la actualidad Es Turquía Allí estaban esparramados Todos los judíos Allí habían varios judíos De hecho los judíos En Esmirna Se dice que tenían Gran influencia De hecho Muchos de ellos Eran grandes adinerados Los judíos en Esmirna Eran los que tenían Más dinero Eran los que tenían Eran en otras palabras Gente Con una buena Reputación financiera Como tenían bastante dinero Habían ganado la influencia De los gobernantes De esa ciudad Amén Y como los judíos No aceptaban El mensaje Del cristianismo Sino que Bueno Ustedes saben Que ellos mismos Los que crucificaron Al Señor Jesucristo Poniéndose de acuerdo Con los romanos En Israel Los judíos Siempre se han En aquel entonces Hermano Este Siempre eran los perseguidores De la iglesia primitiva Ellos estaban derramados Casi por todas las ciudades No había ciudad Donde los apóstoles Iban a predicar Que no se encontraran Con la Con la Con la persecución De los judíos No era tanto De los gentiles Sino con los mismos judíos Pues ahí en Esmirna Los judíos Tenían Grande influencia En lo que era El gobierno De Esmirna Tanto que tenían A los gobernantes Por no decirlos así Influenciados De todo lo que Los judíos decían Según la historia De esto Amén Se hacía en Esmirna Entonces levantaron Una gran persecución A los cristianos Que moraban En Esmirna De hecho Uno de ellos Eran Era judíos Cristianos Que se habían convertido Del judaísmo Al cristianismo Y ellos mismos Se habían propuesto Perseguirles Y así Hacerles la vida Imposible Quiero decirles Que la iglesia En Esmirna Muchos de ellos Eran tan perseguidos Que hasta sus propias Propiedades Se les quitaron Se las confiscaron Se las embargaron Como usted quiera llamarlo Amén Muchos cristianos En Esmirna Perdieron sus trabajos Porque ya los discriminaban En otras palabras La iglesia Estaba pasando Lo como dice aquí El Señor Estaba pasando Tribulación Que es lo mismo Aflicción Y usted sabe Que la aflicción La compone Un montón De cosas Amén Encontradas En nuestra vida En nuestra mente En nuestra alma En nuestro cuerpo Hay aflicción física Hay aflicción espiritual Hay aflicción mental Etcétera Etcétera Pues esa era La gran tribulación Que estaba pasando En la iglesia Esmirna La otra cosa Es que había Gran pobreza Porque muchos de ellos Los habían despedido De sus trabajos Amén Por causa De su creencia De su fe Amén Y la otra cosa Amado hermano Que existía ahí Es que A pesar de todo esto Era una iglesia Que amaba a sus enemigos Estaban predicando El evangelio En contra de toda esta opresión En contra de toda esta persecución Aún hermano No sé de dónde Sacaban fuerza Amén Pero todos sabemos Que Dios es en nosotros La Biblia dice Que Él da esfuerzo Alcanzado Y multiplica las fuerzas Del que no tiene ninguna El cristianismo No se basa Ni corre Ni sigue Ni va caminando Por fuerzas humanas Por eso el día Que usted piensa En sus fuerzas humanas Está perdido Debemos de creer Amén Que Dios es en nosotros Botarnos totalmente En Dios Para que no La persona que sigue En su fuerza Se cansa Se aburre Por eso así son Muchos cristianos Que hoy están en la iglesia Y mañana ya no están Porque quieren agradar A Dios en su fuerza En su carne No es así Hay que darle Todo nuestro ser al Señor Y que el Señor Lleve el timón De nuestra vida Para que le hallemos Sabor al evangelio La iglesia Esta iglesia Era una iglesia Muy amada Amado hermano Pero era una iglesia Perseguida por sus adversarios Oiga bien Era una iglesia Extremamente pobre O sea Que en otras palabras Que al tiempo de hoy La iglesia Para los críticos Y los liberales Y sin vergüenza De esta generación Esta era una iglesia Bajo maldición A su nombre A los ojos De los liberales De ahora A las características De ahora Que la gente dice Ah enséñame Lo que tienes Y te voy a decir Si Dios está contigo Que Dios reprenda al diablo Esa es la iglesia Típica de hoy La iglesia Esmirna Era una iglesia Que tenía el poder De Dios Pero carecía De lo material Porque vivía En una ciudad Influenciada Por los judíos Que tenían el gobierno En otras palabras Y ellos no podían hacer nada Muchos de ellos Aguantaban hambre Imagínense Estar pasando escasez Estar siendo Abligido Y perseguido Y la otra cosa Lo más terrible Era la blasfemia La blasfemia Eso significa Que hablaban mal De ellos Los ultrajaban Los calumniaban Amado hermano Les hacían Grandes escarnios Amén Y la iglesia Todo eso Lo estaba soportando Pero el Señor Le dice Yo conozco Tus obras Amado hermano A otras iglesias Jesucristo le dice Yo conozco Tus obras Y hago esto Pero tengo un problema Contra ti Contra esta iglesia No más le dice Yo conozco Tus obras Y conozco Lo que tú estás pasando Conozco Tu tribulación Por eso es que Hay cristianos Un poquito desmentados Amén Que dicen Ay yo no sé Por qué a mí Yo no sé Porque eso no es Ni de decirlo Amén Porque Dios Tiene el control De nuestra vida Él se le presenta A esta iglesia Como el que estuvo muerto Pero que vive Amén Así se le presentó Al apóstol Juan Yo soy el que estuve muerto Pero aquí ahora vivo Y tengo en mis manos Las llaves De la muerte En otras palabras La iglesia es mirna Podría decir Estamos desamparados Ya no hay nadie Quién por nosotros Quién nos va a ayudar Si en esta generación Donde vivimos En esta ciudad Donde vivimos Todo el mundo habla mal De nosotros Por eso es que Hay gente que Todo el mundo Habla mal de mí Y mi trabajo Nadie me quiere Y quién te dijo Que te van a poner colochos Quién te dijo Que te van a poner flores Solo porque eres cristiano Es todo lo contrario Este mundo No nos quiere a nosotros Porque nosotros No somos de este mundo Ay hermano Entonces extraterrestres Usted no soy extraterrestres Ni existen Son demonios Amén Lo que pasa Es que este mundo No conoce Al dueño de nosotros Y no conocieron a Cristo Pues no van a conocernos A nosotros Si es que Cristo Está en nuestra vida Por eso usted Nunca ande pensando Que el mundo lo va a amar Nunca piensa Que en su trabajo Le van a naciendo Flores o adornos No es todo lo contrario Jesús dijo Lo que hicieron Así como hicieron Con el árbol verde En otras palabras Con el hombre perfecto Que no tenía En otras palabras Pecado Que no tenía tacha Y lo crucificaron Y lo crucificaron ¿Cuánto más No van a hacer Con ustedes Que son imperfectos En otras palabras El árbol seco Hay cristianos Que aún en la iglesia Se sienten oprimidos Porque dicen No me saludó el hermano ¿Qué importa? Aquí lo que importa Es que Cristo te abrace Porque si al hermano Se le olvidó abrazarte Cuando veniste a la iglesia Lo que importa Es que Cristo Está aquí en la iglesia Y él sabe Que tú estás aquí Aleluya Bueno la iglesia Tenía esto hermano Tenía una Los ultrajaban Hablaban mal de ellos Los criticaban Blasfemaban de ellos Amén ¿Y quiénes eran Los que hacían esto? Los mismos religiosos Los mismos religiosos ¿Quiénes eran ellos? Tenían nombre de judíos Pero no eran judíos Eran hijos del diablo En otras palabras Cristo dice Son sinagogas de Satanás ¿Qué significa eso? Son templos de Satanás Con nombre de judíos Jesús en una ocasión Se encontró con los judíos Y le dijeron Tú tienes demonio Y le llamaron Endemoniado Y le llamaron Endemoniado Las cosas que tú haces Las haces por Belzebú Y el Señor Tuvo un confrontamiento Con ellos Y le dijo Yo no soy Yo no hago las cosas Por Belzebú Yo las hago En el nombre de Dios Y si por el dedo De que yo vaya Y yo fuera el demonio El reino de los cielos Está entre vosotros Y hubo una gran discusión Pero ya va aquí Ya por último Ahí en el evangelio de San Juan Él les dice Si ustedes fueran hijos de Dios Porque ellos decían Nosotros somos hijos de Abraham Y no hemos nacido en fornicación Y él les dice Ustedes Porque dicen que son En otras palabras Porque se dicen Que no tienen pecado El pecado permanece en ustedes Si ustedes fueran hijos de Abraham Creyeran a mis palabras Porque Abraham escribió de mí Moisés escribió de mí también Ustedes no son hijos de Dios Ustedes son hijos del diablo Porque me quieren matar Porque el diablo es homicida Desde el principio Entonces Estos mismos judíos Eran los que estaban ahí Con esa misma mentalidad Y ultrajaban bastante A la iglesia de Esmirna Amado hermano Le voy a decir una cosa Que en esta ciudad Donde nosotros vivimos Todavía no ha llegado esto Pero déjeme decirle Que el Señor dice Que va a probar en la tierra A veces que hay fe El Señor habló Amén Una palabra Que nosotros le entendemos En el libro de San Mateo Y habló Que antes del rapto Del que él levante La iglesia de esta tierra La van a levantar En medio De días difíciles Tanto que él mismo Dijo que iba a cortar Los días Porque si dichos días No fuesen acortados Dice Ninguno de los escogidos Sería salvo No está hablando Del pueblo israel No está hablando De su segunda venida No está hablando De gran tribulación Ni de tribulación Está hablando De un momento De persecución Yo siempre lo creo Por lo que veo En la Biblia Que antes que la iglesia Sea levantada De esta tierra Se va a levantar algo Por eso yo creo Que en este país En muchas naciones Ya se está dando Y desde tiempo Se está dando la persecución Pero en este país La gente vive hermano Como Juan en su casa Aquí a los cristianos No los persiguen Por ninguna parte Pero créanme decirle Que está el silencio Esta comodidad Esta tranquilidad Déjenme decirle Que muy pronto Se va a acabar Y más vale usted Que se ponga El chaleco de cristiano Porque si anda una máscara No va a soportar El tiempo se ha acabado La iglesia en Esmirna Estaba pasando esto El señor Aparte de todo Ser atribulado Que nadie lo quería Que todo el mundo Hablaba mal De esta iglesia Esta iglesia Seguía obrando Y tenía buenas obras En otras palabras Era una iglesia activa Era una iglesia espiritual Era una iglesia Que no porque ya no le daban La mano Ya no volvía a la iglesia No, no era de esos No era de esos armáticos Era una iglesia Que aunque los ultrajaban En sus trabajos Aunque les quitaban el trabajo Ellos seguían siendo cristianos Y más cristianos todavía No era de esos De ahora Que están en la iglesia Y porque diezman una semana O porque diezman un par de meses Y luego les quita el trabajo El diablo Dicen ellos No Estoy Me equivoqué del lugar Ya no vuelvo a esa iglesia Nomás me metí a esa iglesia Y me quitaron el trabajo Es que Dios te va a aprobar Hay gente que hoy Le quitan el trabajo Y empieza a llorar Y se olvida de Dios Y por allá están llamando Pastor ole Para que me den un trabajo Y cuando yo me devuelvan A dar el trabajo Entonces me vuelvo a congregar La iglesia esmirna No era ese tipo de iglesia Era una iglesia Que todo el mundo Los miraba horrible No había lugar Donde saliera la iglesia esmirna Que no No los estaban maltratando Los ultrajaban Los ridiculizaban Hablaban mal de ellos Blafemaban de ellos Los criticaban Murmuraban de ellos Hablaban en otras palabras Hacían falso testimonio de ellos Hacían escarnio de la iglesia Pero es una iglesia activa Y el Señor dice Yo conozco tus obras Yo conozco las blasfemias De los que se dicen Ser judíos Y no lo son Ahora Oiga bien lo que dice El versículo 10 No temas en nada Lo que vas a padecer En otras palabras No se ha acabado la tribulación Y aquí el diablo Echará alguno de vosotros En la cárcel Para que seáis probados Y tendréis tribulación Por 10 días Déjame decirle Que según los 10 días No quiere decir Que van a ser 10 días De prueba El número 10 Es algo De algo que Pues pasajero Algo momentáneo Algo rápido Es una prueba Este Temporal La que ellos iban a pasar Pero el Señor le dice Sean fiel hasta la muerte Y yo le daré La corona De la vida eterna El Señor le está diciendo A esta iglesia Que Él no desconocía Sus problemas ¿Cuántas veces Usted se ha puesto A llorar? ¿Cuántas veces Usted se ha puesto A orar? A decirle al Señor ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué me vino enfermedad? ¿Por qué me tratan mal Señor? Si yo no le hago nada mal a nadie ¿Por qué a mí? Si yo no me meto con nadie Ay hermanito querido Y si el Señor Te pudo responder Te hubiera dicho A mí De mí no hablaron mal A mí no me criticaron A mí me crucificaron Pero el Señor Le dice a la iglesia Que aún cuando Él comienza Cuando se comienza El problema Él está en medio Del problema Cuando el problema Se desarrolla Que parece Que ya perdiste Toda oportunidad Dios dice Yo también estoy ahí En otras palabras Dice yo soy el primero Y el último En otras versiones En otras palabras Dice En otras partes De la Biblia Dice yo soy el alfa Y el omega Y la palabra Alfa y el omega Alfa es la primera letra Del alfabeto griego Y omega es la última En otras palabras Yo estoy en la A Estoy hasta la Z En otras palabras Todo lo que a ti Te pasa en esta tierra Yo estoy allí Yo no estoy aislado Yo conozco Lo que te pasa el lunes Yo conozco Lo que haces el martes Yo sé a dónde Vas el miércoles Toda la vida Yo estoy al cuidado De la iglesia En otras palabras No desconozco Lo que te está pasando Si nosotros Entendiéramos estos valores Nosotros fuéramos diferentes Amado hermano Pero habemos uno Que los domingos Parecemos aleluya De esos De esos libres Pero el lunes Parecemos que Como que el murciélago Llegó a la casa Parece que andamos Enfermos Con accidentes Y dicen Ojalá Que hablan la iglesia Mañana Para yo volverme a alegrar Y quien dijo Que la iglesia Es algo No amadito hermano Oígame bien una cosa Cristo está De lunes a domingo En nuestra vida Cristo está A los 365 días Cristo está A 24 horas Cristo está A 7 días A la semana En nuestros corazones Y nunca en la vida Ignoraré Que el está conmigo Aleluya Él está Cuando finaliza El problema Oiga bien Lo que dice Romanos 8 28 Todos sabemos Este texto Y sabemos Que a los que aman A Dios Todas las cosas Le ayudan a bien Esto es lo que Conforme su propósito Son llamados En otras palabras El cristiano Que en medio De la lucha Las pruebas De la enfermedad De la escasez De la tribulación De la persecución De la blasfemia Permanece en la iglesia Ese es un llamado Aquel que no soporta Ni una mala mirada De la hermana Que está a su par Y no vuelve Ese no es llamado Ese andaba visitante Porque muchos Son llamados Pero pocos Los escogidos En otras palabras El cristiano Que es llamado Lo matan Y se muere En Cristo ¿Me está entendiendo? Cuando está enfermo Está en Cristo Cuando no tiene un peso También está en Cristo Cuando no tiene nada En la refri También está en Cristo Ese es el llamado En otras palabras Si está enfermo Él dice Dios tiene algo Con esto Dios va a hacer algo Porque la Biblia A mí me dice Que todas las cosas Que se me vienen encima Me ayudarán para bien En otras palabras Yo sacaría un provecho De esto En otras palabras El cristiano Que es llamado El cristiano Que está en el propósito De Dios Todas las cosas malas Que le vienen Él sabe Que Dios trae algo bueno Hay gente que dice Hermano Cuando yo estoy en prueba Dios no está ahí ¿Quién dijo? Dios está ahí Desde el principio Él está ahí Desde el principio Cuando la prueba Está más horrible Más dura Él sigue estando ahí Él nomás está observando Y comenzamos a murmurar Que por qué yo Que soy la que más diemos La que más ofrendo Que soy la persona Que más oro Que estoy en santidad ¿Por qué no es la carnuda? ¿Por qué no es la carnuda? Que está la parmío Y por qué no es la carnuda? Que lo veo Que aparece una vez al año ¿Por qué no a él? ¿Por qué a mí? Que yo siempre estoy llorando Que yo siempre estoy llorando Aleluya Así empezó a decir Me había salvado Hay hombres que sufrieron Grandes persecuciones Como el apóstol Pablo Y mire lo que dice En primera En Romanos 8.35 Miren lo que dice aquí Y sabemos Dice aquí ¿Quién nos separará Del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Antes En todas Estas cosas Somos más que vencedores Por medio de aquel Que nos amó Amén El cual estoy seguro Que ni la muerte Ni la vida Ni ángeles Ni principados Ni potestades Ni lo presente Ni lo porvenir Ni lo alto Ni lo profundo Ni ninguna otra Que el diablo se inventa Si es que se me quedó por allí Dice Nada Nos separará Del amor de Dios Que es en Cristo Jesús Señor nuestro Romanos 8.35 Amado hermano En otras palabras Si la iglesia De Esmir Estuviera en un país De estos Nos enseñaría Que es verdaderamente Ser cristiano Imagínate que ahora Jesús dice Que la vida del hombre No consiste En tener riquezas Es más Él dijo ¿De qué le sirve Al hombre Ganar todo el mundo Y perder su alma? ¿O qué podrá pagar El hombre Por su salvación? Nada Ahora Todo Es todo lo contrario Lo que estamos viendo aquí Pero oiga bien Lo que le dice el Señor A esta iglesia Yo sé Que eres atribulado Todo el mundo Habla mal de ti Nadie te pasa Pero ni con banano maduro Estás pobre Hay veces que comían Y hay veces que no comían Porque a veces Uno de ellos No tenían trabajo Esto en una mente carnal No cabe Y en la mente De los sinvergüenzas Predicador de ahora en día No cabe tampoco Y el Señor dice Yo conozco tu pobreza Yo conozco tu tribulación Pero oiga bien Que cuando le dice Tu pobreza Le dice Tú eres rico ¿De qué sirve vivir Como gran rey En esta tierra Y ir a parar al infierno? Es mejor vivir Como Lázaro Pero cuando Cristo venga Nos tiene preparada Una morada Aleluya Todo ese dinero Por el cual la gente Se afana Aquí se va a quedar Todos los palacios Todas las riquezas Se van a quedar Óigame bien Pero es mejor Vivir el pobre A los ojos De esta sociedad Pero vivir rico En Cristo Eso es más Que suficiente La odisea Decía La iglesia La odisea Más adelantito Dice Yo no tengo necesidad De nadie El Señor Le dice Tú eres pobre Alboroto en las calles Es que algo ha pasado Veo a los hombres corriendo Y a muchos gritando Padres que buscan sus hijos Muy desesperados Parece que aquello Que un día Se anunció Ha pasado Despierta Pronto llegará El momento Que no abra En tu vida Lamentos Cristo Nos viene A buscar Procura Dar Dar Lo mejor De tu vida Para cuando Llegue Ese día El cielo De tu vida No te Tienes